Bueno, Esthercita, ahora ya empezamos también con billetes. Vamos, manos a la obra. Cinco euros. Muy bien, cinco euros. Y a ver los centimos. Ven, diéndole en alto. Cincuenta. Sesenta. Ochenta. ¿Eh? ¿Sesenta y diez? ¿Ochenta? No. Setenta. Ochenta. Ochenta y dos. Vale. No, no, ok. Seguimos. Cinco. Pero espero no escribir cinco todavía porque a lo mejor formamos alguno por ahí también. Setenta. Noventa. ¿Qué pasa ahora? Cien. Pero si coges cien, ¿te quedarían qué? Noventa más veinte son ciento diez. Sí. Luego te quedarían diez y formarías otro euro, ¿verdad? Sí. Cinco euros que tienes del billete. Y de aquí formarías otro euro, pero aquí te quedarían diez, ¿verdad? Luego cinco y otro euro que has formado, seis euros. Sí. Ponlo en seis euros. Y ahora los céntimos, fíjate, aquí te quedaban diez. Diez y veinte. Diez que te han quedado de esta moneda de veinte. Treinta. Treinta y cinco. Treinta y siete. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Este sí que ha sido con mucha ayuda, ¿eh? Vamos a ver si hacemos otro tú solita. Cuatro. Seis. Ocho. Ocho euros. ¿Con? Con veinticinco centímetros. Muy bien. Marca, marca, que si no, no... Ah. Veintiocho, ¿no? Ay. Veinticinco. Veinticinco. Ok. Vamos a ver si... Cinco. No. Sí. Sí, ahí tienes cinco, pero mira a ver que puedes formar... ¿Cómo formas el otro euro? Tienes cinco euros que se ven claramente. Y luego con los céntimos, ¿cómo formas el otro euro? Setenta. Noventa. Y con el diez, cien. Ahora sí. Luego ya tendrías cinco más otro que has formado. Seis. Seis. ¿Y cuántos céntimos te quedarían? Cuarenta. Cincuenta, setenta, ochenta, cincuenta, setenta, ochenta, noventa, diez, cien, ¿te quedarían? Treinta. Treinta, ¿no? Cincuenta. Sí. Y veinti, veinte, cuarenta, noventa. Y diez, cien. O te quedaría esa moneda de veinte. Esto también ha sido con ayuda. A ver, tú solita otra vez. Cuatro, seis, ocho, nueve. Nueve euros. Y los céntimos. Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ok. Vamos con este. Dos y dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Mira a ver si con los céntimos podría formar. No. O sí. Cuarenta. Sesenta. Setenta. Ochenta. Ochenta y cinco. Noventa. Noventa. Muy bien. Pero noventa céntimos. ¿Y los euros cuántos serán? Nueve. Nueve. Nueve euros. Nueve euros y ochenta céntimos, ¿no? Sí. No, ochenta, no. Noventa. Noventa céntimos, pero pon los euros, que eran dos y dos cuatro, dos seis y dos ocho y uno nueve. Nueve. Venga, tú solita, a ver. Cuatro. Seis. Ocho. Ocho euros. Centimos. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Sesenta y dos. ochenta y cinco. Muy bien. Cuatro. Seis. Y siete. Siete euros. Muy bien. Nos quedan. Veinte céntimos. Veinte céntimos. Muy bien, estestita. Cuatro. ¿Qué? No. Seis. Seis. Euron. Y diez céntimos. Y diez céntimos. Okey. Muy bien, Esther, muy bien. Bien.